Ok, esto es... ¿Qué... con los romances escritos por mujeres? La tóxica literatura femenina de señor Josué. ¿Qué carajos pasa con los romances escritos por mujeres? Sucede que para este siglo hemos visto el nacimiento de diversas tendencias en el cine y en las tramas populares más comerciales. Es así como también se fueron creando historias literarias y libros que marcaron una moda en los nuevos géneros tanto en el cine como en la literatura. Y es que el éxito tan grande de los libros llevaba a que las grandes productoras de cine empiecen a fichar a las autoras y llevar a cabo una adaptación a la pantalla grande de esas mismas obras. El dinero que los libros de romances escritos por mujeres generaba era una auténtica locura, siendo su principal consumidor y mercado mayoritario el público femenino. Por alguna razón las mujeres se encontraban fascinantes este tipo de historias que encandilaban y producían todo tipo de emociones en sus lectoras. De pronto el mercado comenzó a abarrotarse con los romances juveniles y con las historias de amor de autoras femeninas y cada vez se iban haciendo más populares. El problema de ello es que estos romances se empezaron a volver casi casi adictivos en las chicas en donde cada nueva historia y libro iba subiendo de tono y olvidándose de lo políticamente correcto. De repente todo el boom del feminismo explotó y esto les dio la libertad a las escritoras de subir el nivel con sus tramas y finalmente ser más explícitas. Bueno, para ser completa y absolutamente honesto, en ese lado todas, todas las obras han aumentado lo que va siendo su intensidad. Digo, tenemos a series como Rick y Morty que literalmente hace chistes abiertos sobre el incesto, desmembramientos, orgías, etcétera, etcétera, Mr. Pickles, este, vamos, que en esa parte todo ha aumentado, muy muy fuerte. Así que decir que solamente las historias femeninas han comenzado a mostrar violencia explícita, sexo de manera abierta y todo lo demás, es un poquito quedarse corto. Y es que debido a causas morales y religiosas, se creía que las mujeres estaban cohibidas para expresar sus pensamientos e ideas, pero fue el mismo feminismo que al fin les estaba abriendo esta oportunidad. Como siempre, se pensó que la sociedad machista era la que imponía los estándares de belleza en el entretenimiento y que colocaba todos los arquetipos misóginos para reducir a la mujer. Esta vez las escritoras eran las que tenían la batuta del control total de sus obras y era la oportunidad perfecta. Bueno, control total de sus obras tampoco, ¿sabes? Tomando en cuenta que varias de estas producciones seguían siendo lideradas por lo que va haciendo, este, productores que deseaban tener la mayor cantidad de ingresos posibles, pues muchos clichés empezaron a ser agregadas a varias de estas historias, o directamente eran elegidas aquellas que cumplían ya de por sí los puntos exactos que sabían que le gustaba al gran público. Que es otra cosa también completamente distinta. Para empoderar a la mujer y ser libre de escribir lo que quieran sin miedo a ser juzgadas. Sin embargo, a toda esta parafernalia barata le iba a salir el tiro por la culata, en donde supuestamente se buscaba una libertad para terminar con los estereotipos machistas de la sociedad. Pero en lugar de eso, los romances femeninos se volvieron más turbios, terriblemente insanos y que rozaban casi casi en lo depravado. Ojo, a decir verdad, no me considero un lector experto en el análisis literario ni nada parecido. Sin embargo, creo que como la mayoría que solemos leer con regularidad, podemos notar la diferencia de una buena obra y de otra total. Yo pensé que iba a hablar sobre cómo varios libros de romances femeninos van sobre una tipa enamorándose de un monstruo. ¿Sabes? Es muy raro. En plan, si alguna vez han entrado a una librería, vayan a la sección de libros para mujeres y van a encontrar en la sección de romance cosas como que me enamoré de un alien o me enamoré de pie grande o me enamoré del monstruo del lago o me enamoré de un demonio o cosas por el estilo, ¿sabes? Entonces, me enamoré de un robot, me enamoré de este Jot Sotot, me enamoré, me enamoré de este el monstruo del lago Ness, cosas por el estilo. Yo pensé que iba a ir por ahí el video, que es mucho más XD. Totalmente mediocre. Y es que ojo, los romances femeninos de la actualidad no son nada parecidos a los de antaño. Y esto lo digo porque no podemos tachar al género como mal o mediocre sin entender que en realidad son los métodos y formas los que están en decadencia. Para hacer este video me he tomado el tiempo de intentar leer estos romances femeninos y entrar un poco en detalle de su contexto. Les he dicho, cuando un hombre piensa que está siendo edgy o está siendo fuerte, no se compara ni a la mitad de las rarezas que puede llegar a gustarle una mujer. Eso es algo que he aprendido. Y es que leyendo estos clásicos del género, a pesar de que no pueden ser de nuestro gusto, podemos encontrar diversas virtudes en su escritura y en los diferentes recursos que utilizan para realzar su trabajo. O sea, los romances clásicos estaban escritos con ingenio y hasta llegaban a ser más profundos y complejos, dejándonos enseñanzas muy interesantes. A diferencia de los modernos, que siéndoles sinceros, son bastante pobres en su escritura y terriblemente tóxicos que hasta llegan a caer en lo absurdo y sin sentido. Como era obvio, el género tuvo su boom con obras como Crepúsculo y el mítico 50 sombras de Grey, que llegó a cambiar la literatura juvenil femenina para siempre. Con estos lanzamientos, las escritoras se sintieron más en confianza para lanzar libros mucho más explícitos y con ese factor erótico que resultó siendo la clave perfecta para enganchar a las lectoras. Y es que para explicar esto de una manera más fácil, resulta que estas obras son algo así como el no por de las mujeres por tener ese toque erótico que al parecer termina siendo adicto. ¿Qué es tan patético? Y luego ves 50 sombras de Grey que lo anuncian en plan de ¡Ay! ¡La locura! ¡Oh, por Dios! ¡Lo están haciendo de misionero! ¡Qué bochorno! Y luego es eso durante 3 películas. Y es como que... ¡Ah! Y luego se cae un helicóptero durante 10 minutos y están en plan de ¡Ese murió! Y luego aparece y dice ¡No, no me morí! Fin de la película. Y al final es como que este... Ok, bien. Vamos a... Vamos a hacerlo de nuevo en el misionero. Y termina con... Por cierto, tu mamá... Saludos a tu mamá. Está muerta. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Fin. Suena estúpido. Suena en plan de... Leo, pero cuenta bien la trama. Esa es la trama. Esa es la trama de 50 sombras de Grey. Es una trama que se olvidó que tenía que encontrar una historia. No tiene sentido 50 sombras de Grey. Es horrible. Divo y tremendamente placer. De verdad, sí, sí. O sea, 50 sombras de Grey se olvidaba tan fuerte de que tenía que encontrar una historia que en la parte final como que decían en plan de ¡Chicos! ¡No hemos hecho nada! Y por lo tanto medían algo a calzador en plan de que... ¡Oh, por Dios! Su avión en el que iba se estrelló contra unas montañas. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Por 10 minutos. Luego para que él aparezca caminando diciendo ¡No estoy muerto, chicos! Se abrazan, música... ¡Da, da, 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 da! Siguiente película. Pero en todas aquellas que lo leen, las escritoras saben jugar muy bien con este apartado ya que como son historias escritas por ellas, el recurso ya no gira en torno a la sexualización de la mujer sino más bien está enfocado en el placer de ellas. De esa manera llegamos a un apartado sumamente importante y que representa de gran forma que en realidad eso de terminar con los supuestos arquetipos machistas en la literatura era pura bladuría falsa. Y es que hay algo que este género de los romances escrito por mujeres hace de maravilla y esa es la idealización de los estereotipos. Sí, ok. Toda obra tiene estereotipos. Mientras más iba leyendo estos libros, más me daba cuenta de que prácticamente son historias calcadas la una de la otra. La falta de originalidad abunde en estos textos y los arquetipos se van repitiendo de libro a libro solo que cambiando los nombres de los personajes. A ver, no te voy a mentir. No he leído muchos libros de romance para mujeres por lo que no puedo decir esa parte, si él tiene razón en esa parte, en lo que va haciendo la literatura pero en cuanto a series, sí. En cuanto a series, sí. Hay unos obvios clichés que se repiten. Copiar y pegar de una obra a otra sin falta. La única diferencia es ver en qué grado han sido metidos. En un mayor o en menor grado. En qué orden se presentan. Pero de que están allí, están allí. Es que solo debemos de regresar a ver las adaptaciones al cine de este género y mirar como la trama siempre es la misma. Desde el stand de besos, 3 metros sobre el cielo, after, 50 sombras de Grey, maravilloso desastre, a través de mi ventana, etc. Es la misma trama pendeja del típico chico malo arrogante que enamora a la joven e inocente chica de casa que al parecer no rompe ni un cristal pero es más neurótica y tóxica que Chernobyl. Este mismo patrón se va repitiendo e incluso yendo en picadas... No olvides que es extremadamente rico. Suele ser extremadamente rico. Y si él no es rico, aparecerá un contrincante amoroso que sí lo es. ...caer en libros mucho más explícitos y hasta degenerados. Según se quería terminar con la cosificación de la mujer pero terminaron haciendo justo lo contrario. En donde la mayoría de estas narrativas describen de manera irreal a la belleza de la protagonista, con atributos como piernas largas, cadera pequeña, pechos enormes, piel terza y delicada, ojos grandes y claros, etc. No se suponía que las mujeres estaban... Y que si aplaudes, él está allí para hacerte caso. Si estornudas, aparece con una caja de pañuelos. Si tu pancita empieza a rugir, ya aparece con un laxante. Vive, respira, gira y prosigue única y exclusivamente por esa persona y absolutamente nada más. Estaban hartas de que su valor decaiga en su físico pero aún así siguen consumiendo este tipo de narrativas que hacen justo lo contrario pero ahí sí nadie se queja. Y ojo que los hombres no se quedan atras... Bueno, pero a veces está bien consumir un poco de fantasía aunque sea de ese estilo, ¿sabes? No pasa nada. De igual forma... Siempre y cuando no quedas en exceso y te creas que así tienen que ser todas y cada una de las relaciones con las que te encuentres de ahora en adelante pues está bien tener un poco de escapismo también en lo que va siendo el romance y todo lo demás. Todos tenemos pues una fantasía. Al final ese es su nombre. Los personajes masculinos están escritos de tal manera que parecen estar describiendo a un ser perfecto casi casi un semidiós. Todos son hojas azules, super altos, masculinos, fuertes, bien marcados y por supuesto con sus partes íntimas bien dotadas. De igual forma este por ley tiene que ser rico y exitoso porque si no, ¿cuál es el chiste de escribir un hombre de fantasía? Pero ojo, el problema no está en escribir personajes hermosos sino que el problema está en que este es el único factor que impera en la narrativa centrándose en su totalidad en la belleza de estos pero sin darles nada de complejidad, de desarrollo ni evolución a los personajes. Con lo cual... ¿Quieren saber quién amaría este video? Mohamed. Mohamed estaría derramando lágrimas de felicidad al encontrar un alma gemela que al fin lo entiende. Palabra por palabra. Estas historias se tornan mediocres y predecibles que se basan en su totalidad en el erotismo barato en el que las lectoras fantasean con la belleza de los personajes. En pocas son libros llenos de misoginia romantizada idealizando arquetipos físicos que llegan a caer en lo absurdo en sus pretensiones de lo supuestamente bello. Yo no diría tanto misoginia lo que yo diría es que al final del día todos tenemos nuestra fantasía todos aspiramos a algo todos queremos un Adonis todos queremos una supermodera y todo lo demás está bien, no pasa nada quizás deberíamos simplemente aceptar que eso es parte del entretenimiento y eso es parte de una vez más la fantasía y no intentar cohibírselo a otras personas como si fuera el peor pecado que puedes llegar a cometer. ¿Saben? Sin embargo hay algo que sí resulta tremendamente turbio y hasta peligroso más que misógino me suena a hipócrita me suena muy hipócrita que ambos lados se quejen cuando ambos lados consumen lo mismo solo que pues ahí va simplifica de enorme manera la gran hipocresía de cientos de mujeres y ese es de romantizar el acoso el abuso y la toxicidad no por nada decimos que estas tramas son tan hipócritas que normalizan escenarios tales como el secuestro, el maltrato y las humillaciones solo porque quien los hace es un hombre alto, guapo y millonario sí, esa parte sí es verdad todavía recuerdo cuando me vi la novela los chicos son mejores que las flores y el tipo termina secuestrando la prota cuatro veces cuatro o cinco de hecho la secuestra tantas veces que la tipa está acostumbrada ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer cuando simplemente la abducen en mitad de la calle y la meten a un auto contra su voluntad es buenísimo y ojo esto se los digo en serio llegué a leer barbaridades en estos libros que son dignos de una película de horror pero que en estos son colocados como algo sexy y romántico o sea tenemos a miles de chicas a Luna le gustan esas cosas a mí también me gusta ver los doramas ¿sabes? pero de nuevo es que yo sé que eso es una fantasía es ficción es para pasar el rato es para divertirme el problema es cuando ves eso y dices sí, así deberían ser las relaciones o así deberían ser los hombres y o las mujeres cuando te olvidas que lo que estás haciendo es leer una obra para distraerte es hora ya de penchonchar es hora ya de tonotear es hora ya de autistear y disociar tempranito que los viewers en mi canal penchoncho me piden ver no por furro y me llenan de dineros luego Neko me repita que estoy gordo y feo porque si yo dijera que todo eso está mal porque de nuevo es ficción señores es ficción entonces no podríamos volver a ver una telenovela ni ningún dorama y posiblemente ninguna serie norteamericana jamás porque todos tienen cierto grado de estos elementos si es que va de romance que hemos bromeado varias veces con lo mismo que la gente se queja de que las telenovelas son muy clichés cuando los doramas también van todos exactamente de lo mismo hasta cierto punto todo el mundo denunciando el acoso y el abuso todos los días ese es el punto ese es el problema que este que las personas están en plan de no eso incentiva porque la gente lo toma muy en serio y ahí va es el problema cuando te lo tomas en serio ¿has intentado dejar de ser feo? no estoy seguro que debe ser una persona muy parecida es una broma leer este tipo de novelas y a decir verdad no me terminé de leer ninguno y es que tal vez porque soy un hombre heterosexual me parecieron historias tremendamente estúpidas y retrógradas con una pésima escritura que rocen lo ridículo estos libros son como una máquina de churros que copia y pega el mismo patrón de clichés solo que por cierto todo lo que ha dicho podríamos decirlo básicamente del isecan no del shonen igualmente el shonen también repite todas esas cosas sus tramas son tan mediocres que ya muchas escritoras han levantado la voz para replicar que la literatura femenina es más que estas simples novelas en donde encierran a la lectura en un círculo vicioso de consumir los mismos clichés arquetípicos nefastos y tóxicos a más de esto el dar una pésima referencia del amor las relaciones y del sexo ¿qué dijiste de los Bridgerton estrió? ¿qué sabe esto de ahí? Bridgerton Scott me gusta Bridgerton es muy cool pero sí también repite los mismos clichés la diferencia del amor las relaciones y del sexo llevando todo esto a un degenere total de las expectativas del trato sano de las parejas adultas tenemos a jovencitas de poco más de 15 años leyendo contenido explícito sexual e incluso violento como si esto fuera algo romántico y lo más normal del mundo la mayoría de estas escritoras son mujeres inmaduras escribiendo sus fantasías turbias y jugando a ser profundas pero solo quedan con hipócritas y ridículas tóxicas bueno perro a los 15 años uno cree que las letras las letras de las canciones de Bad Bunny son las cosas más profundas que ha pisado sobre la tierra sabes que hay gente que se pone a llorar escuchando esas cosas todos tenemos el permiso de ser cringe si eres adolescente poco a poco vas a aprender y ojo que quede claro no está mal leer de vez en cuando estos libros como entretenimiento no obstante si resulta tremendamente hipócrita que plasmen en sus libros todos esos aspectos romantizados de los cuales tanto se quejan solo para mostrarnos que sus ideas siempre son a conveniencia de la situación y que la frase de aprende a separar la ficción de la realidad en ocasiones tiene doble vara de medir es que me refiero a ti a ti porque como como tú eres un hombre uuuhu hombre uuuhu pues necesitas que te lo recuerde porque eres un animal guiado por tus emociones pero yo no así piensan algunas personas así piensan algunas personas bastante extremas en plan de a mí no se me aplica porque yo tengo la capacidad este yo tengo el cerebro suficiente para poder discernir por lo tanto al mismo tiempo estoy resumiendo estoy asumiendo que tú no la tienes lo cual es un insulto y es jodido es muy jodido sin más que decir gente ustedes qué es lo que opinan acerca de todo lo que hemos hablado pues la verdad tiene muchos muchos puntos tiene bastantes puntos déjame acá abajo en la caja de comentarios tu opinión porque te estaré leyendo sin más nada deja tu like suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones hombre lanza piedra hombre feliz notificaciones y comparte todos nuestros videos para ayudarnos a crecer esto ha sido todo yo me despido soy Josué y nos veremos en el siguiente video ha sido un muy buen video creo que tiene la razón a ver de nuevo que yo no me he leído muchas historias de romance para mujeres pero he visto series he visto novelas que también he visto cosas que están inspiradas en estos libros y si se nota muy fuerte el patrón es clarísimo el patrón y cuando aparece cierto personaje tú ya dices ah ok este va a ser el interés amoroso que realmente no es un interés amoroso porque ya sabes con quien se va a quedar el personaje pero ahí va por lo que yes pero oye sabes leer estoy leyendo los comentarios tú que crees decoren a mujer se encuentra con multimillonario mujer feliz como el mismo dice el problema no es consumirlo en sí que está bien para pasar el rato está bien está bien el problema es cuando crees que el mundo debería funcionar de esa manera y te convence a ti mismo o a ti misma de que la única forma en la cual una persona es digna de ti es si cumple los requisitos de una obra de este estilo y eso es un gran problema porque muy poca gente allá afuera va a ser guapo multimillonario este reescritor del Kamasutra y que se fije específicamente en ti por lo que bueno es un tema interesante acosador no 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 es acosador es intenso no es un acosador el rico guapo alto macizo no es un acosador es intenso es diferente señor por cierto señor josué es un canal muy pequeño recién está iniciando por favor vayan al link en la descripción déjenle un like un comentario y si creen que este video es digno de la suscripción pues suscribanse ok apóyenlo por favor porque recién tiene cuatro mil viewers cuatro mil suscriptores perdón sé que puede llegar más lejos y señor josué si crees que estoy haciendo mal uso de tu material por favor escríbeme y lo borro inmediatamente sin pelo ni nada al instante si crees que estoy